Y en 12 escudos del departamento de Córdoba, de 30 municipios que tenemos, tenemos el Jaguar. El nombre Jaguar y el equipo Jaguar no es simplemente un nombre, es nuestra identidad, es el símbolo de todos los cordobeses y de los monterianos que es la capital. Muchachos, nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes, de los que son de aquí y de los que también se vienen a nuestro departamento de este equipo y nos permiten soñar y tener la ilusión de tener un equipo de aquí en nuestro territorio, luchando día a día. Nosotros aquí tenemos una cooperativa láctea que es orgullo de todos los cordobeses, de las pocas del país que hoy sobrevive financieramente. Se llama CODELAC. Yo hoy quiero decir, sentido de pertenencia, ¿cómo hacemos para que la gente se apropie de este equipo? Y yo hoy quiero hacer una invitación al alcalde, que es mejor que él y yo que ir a tocar la puerta empresa a empresa de nuestro territorio para que nos apoyen y nos ayuden a que este equipo se mantenga en la A y logremos siendo ese equipo fuerte del país. Llevar Jaguares a todo el departamento de Córdoba. Ahí vamos a hacer una alianza con la Fundación Jaguares para montar esas escuelas de niños en barrio y con regimiento para que comiencen a ver, no es aguar simplemente en la camiseta y en los escudos, sino que lo comiencen a sentir con orgullo en el corazón. Estamos haciendo los estudios y diseños para pasar de tener un estadio de 9.500 personas, un estadio de ciudad pequeña, a tener un estadio que cumpla con los estándares internacionales, porque Córdoba y Montería tiene las condiciones y tiene equipo para ser referente nacional y mundial. Estamos listos para cofinanciar ese proyecto, querido alcalde, y que Córdoba y que nuestros jugadores tengan un estadio que realmente esté a la altura de nuestro departamento.